En Chicago, Calvin Rostro de Bebezins es un ladrón de joyas convicto de muy baja estatura. Se le ve salir de prisión y reunirse con su socio tonto, Perky. Perky le cuenta a Calvin sobre un trabajo que involucra el rombo de un valioso diamante, ordenado por un mafioso llamado Sr. Walken. Después del rombo exitoso, la policía casi arresta al dúo, pero no antes de que Calvin logre esconder el diamante en el bolso de una mujer cercana. Los ladrones siguen a la dueña del bolso hasta su casa, donde descubren a una pareja, Darryl y Vanessa Edwards, el primero de los cuales está ansioso por tener un hijo. Calvin y Perky traman un complot para hacer pasar a Calvin como un bebé dejado en la puerta de la pareja para recuperar el diamante. Después de enterarse de que Servicios Infantiles está cerrado durante el fin de semana, Darryl y Vanessa deciden cuidar a Calvin mientras tanto. Sin embargo, el padre de Vanessa, Francis abuelo, tiene un mal presentimiento sobre Calvin. Los amigos de la pareja también encuentran extraño a Calvin. A pesar de esto, a Calvin finalmente le gusta tener una familia y comienza a sentir remordimiento por usarlos, especialmente cuando le organizan una fiesta de cumpleaños, casualmente en su cumpleaños real, ya que Calvin nunca tuvo padres que le hicieran una fiesta. Walken se impacienta y le exige el diamante a Perky. Perky intenta recuperar a Calvin haciéndose pasar por su padre, pero Darryl lo echa. Los matones de Walken son testigos de esto y, como resultado, creen que Darryl es Calvin. Darryl y Vanessa deciden adoptar a Calvin, pero al volver a casa después de una cita, encuentran al abuelo y Calvin discutiendo porque el primero descubrió el secreto de Calvin. El abuelo es enviado a una casa de reposo, pero antes de irse le dice a Darryl que revise el oso de felpa, prefiriéndose a un regalo que le dio a Calvin antes en su fiesta. Darryl descubre que el oso es en realidad una cámara oculta y es testigo de como Calvin admite su engaño. Walken y sus matones pasan por la casa después de que Perky mienta para salir del problema, alegando que Darryl es su socio que tiene el diamante. En una serie de maniobras cómicas, Calvin logra rescatar a Darryl y arrestar a Walken y sus matones. Darryl recibe una recompensa sustancial por la recuperación del diamante y, dado que Calvin le salvó la vida, no lo entrega a la policía. Antes de irse, Calvin agradece a Darryl por cuidarlo a pesar de que en realidad no era un bebé y admite que cree que algún día Darryl sería un gran padre para un niño de verdad. Cuando Calvin se aleja, comienza a llorar histéricamente sabiendo que extrañará mucho a la familia. Darryl luego decide dejar que Calvin se quede y los dos hombres se convierten en los mejores amigos. La película termina en algún momento en el futuro con Calvin y el abuelo jugando con el bebé real de Darryl y Vanessa, que se ve exactamente como Darryl.